Señora que puede ser candidato por los concejales que encabece, si alguna de ellas tiene mayoría de absoluta, de los votos es proclamado electo, si ninguno tiene dicha mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabece en la lista que haya obtenido mayor. El sistema para los acuerdos de la regulación es extraordinario según el artículo 46.2 de la ley de régimen local y artículo 102.1 del reglamento de organización. No obstante, si se quiere elegir al alcalde el presidente mediante votación nominal o secreta, requerirá solicitud de alguno de los presentes en este sentido y su propuesta será aprobada por este pleno por mayoría simple en votación ordinaria en el primer caso y por mayoría absoluta en el segundo. A partir de este momento los capitulares pueden determinar si quieren un sistema de elección distinto a la ordinaria en el primer caso y su propuesta será aprobada por la ley de régimen local. Gracias. 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 ¿Determinado el sistema de votación procede a abrir un plazo para la presentación de candidaturas a la elección de alcalde del presidente de acuerdo con el artículo 296A de la ley electoral, pudiendo ser candidato a todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas? Es decir, don Amar Huelva de Tantos, don Peseldao Muñoz García, don José Rivera de Tantos y don Alfonso Viejo Rivero. Por favor, entre los que pueden ser candidatos, que levanten la mano los señores concejales que se presenten como candidatos a la elección de la alcaldía presidencial. Quedan proclamados candidatos a la elección de alcalde y presidente, los señores, don Amar Huelva de Tantos, de la lista presentada por el Partido Socialista, don Benzeldao Muñoz García, de la lista presentada por el Partido Andalucista, y don Alfonso Viejo Rivero, de la lista presentada por el Partido Rocionero por Rociones. La candidatura presentada por el Partido Socialista, don Amar Huelva de Tantos, votos a favor, votos en contra, y don Alfonso Viejo Rivero, de la lista presentada por el Partido Socialista, y don Alfonso Viejo Rivero, de la lista presentada por el Partido Socialista, presentada por don Alfonso Viejo Ribeiro. Otra a favor. Amén. No habiendo obtenido ninguna candidatura a la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, conforme a lo señalado en el artículo 196 de la LONIC, queda proclamado alcalde-presidente del Ayuntamiento de Rociena del Condado, don Amaro Huelva Betán. Gracias. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente el cargo de alcalde-presidente de la Corporación de Rociena del Condado, condenado al rey y guardado del asesorio de guardar la restricción como norma fundamental del Estado. Le posesionamos del cargo de alcalde-presidente de este Ayuntamiento de Rociena del Condado de acuerdo con los impuestos labios. Gracias. 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 Gracias.